La Fiesta del Cordero Pesado La Fiesta del Criollo, la Feria Artesanal y Comercial, los espectáculos artísticos, en el Parque Doctor Elías Regules, entrada gratuita, este año se viene con todo esta fiesta, hay mucha gente que ya está llamando porque prácticamente los hoteles están colmados, no hay lugar prácticamente, así que si ustedes desean reservar tienen que llamar a la cooperativa El Fogón 4367-9284 y ahí les dan todos los datos. Además, el concurso de asadores hay dos o tres lugares nada más, imagínense a la fecha que estamos y ya prácticamente no hay lugar. Y el sábado 19 por la noche bailamos en el Club Sarandí de Sarandí del Gí con el Chacho Ramos y las canciones bonitas, con Calipso, los amos del swing y todo lo último. Seguimos adelante, vamos a ir a la propia feria, esta actividad que se estuvo organizando en Sarandí del Gí, en la Plaza de Deportes, un grupo de damas estuvieron organizando esta expoferia, esta propia feria con muchas cosas interesantes para ver. Bueno, mirá, la propia feria surge a partir de una idea de Emilio, que nos propone hacer una feria del reuso, en realidad, basada en el tema del reciclaje, reutilización, ¿no? Yo creo que en realidad es lo que estamos viviendo en este momento, el tema del medio ambiente y a su vez también el rescate. Nosotros ahí con Paula nos unimos a Emilio, en realidad, Brigitte. Y hacemos el siguiente planteo de poner a todos los artesanos de Sarandí del Gí, que son muchos, como verán, y poder rescatar un mercado local que acá no tienen a la vista, ¿no? Y que fuera directamente del consumidor al cliente, ¿no? Que no hubiera intermediarios. Entonces esa es la idea de la feria, ¿no? Es una feria de la cultura, porque comer es cultura, porque hacer todas las cositas con las manos, como ves, los huarteros no estuvieron. Entonces, bueno, rescatar todo eso, ¿no? ¿Qué cosas se pueden encontrar acá? Bueno, de todo. Cerámica en frío, reciclaje, restauración de muebles, de objetos, ropa, lana, de todos los materiales que puedas imaginar. Se ha armado un lindo circuito, ¿no? Sí, sí, cerveza artesanal. Sí, los músicos nos apoyó, bueno, por supuesto, el MEC, con los músicos, trayendo a los músicos de Urano, vinieron músicos de Montevideo, músicos... Estuvo la Sinfónica Juvenil de Sarandí del Gí, va a estar el grupo de Malambo, de los chicos. Y, bueno, y después el municipio que nos aportó material y publicidad y otro tipo de cosas para que pudiéramos hacer lo posible esto también. Bueno, esto es algo que lo podríamos llamar como un puntapié, ¿no? Para poder continuar. Bueno, sí, es lo que queremos. Ahora, después de esto, evaluaremos a ver cuánto lo vamos a poder hacer. ¿Cuál va a ser el otro lugar? Queremos hacerlo en otros lugares de Sarandí del Gí. Que, en principio, iba a ser en la feria de la plaza, del centro, pero como están remodelando, fue acá. Así que, bueno, digo, sí, queremos hacer algo, un centro cultural para que la feria tenga su espacio y ahí se pueda movilizar para poder hacer en diferentes meses la feria. Bueno, es durante todo el día, así durante todo el día y la gente acompañada. Ahí está. Desde las 10 de la mañana ya quedó todo pronto y va a ser todo el día hasta las 19, 20 horas. Que vamos a estar con música todo el tiempo, músicos de acá, músicos de Ayatos, integrándonos y todos los vecinos, ¿no? ¿Y cómo ha sido la experiencia, Verónica? ¿Cómo la evalúan ustedes? Y, bueno, digo, a pesar de que, bueno, también me olvidé decir que fue a través también con las instituciones, que lo que podamos rescatar del dinero, porque, digo, cobramos mínimo 200 pesos cada stand. Nosotros no tenemos una base económica ni nada, todo a pulmón, sí, las muchas ganas de hacer cosas por nuestro pueblo, por la comunidad y también involucrar el tema ambiental, ¿no? Entonces, eso nos ha dado fuerza y, bueno, vamos a ver. Queremos seguir haciendo las ferias para que se involucre todo el pueblo, que sea parte de los vecinos en la unión, ¿no? Digo, que vienen a charlar, que sea un paseo, una fiesta. ¿Considerás que este tipo de actividades hacen falta? Totalmente, totalmente. Totalmente porque hay en todas las ciudades. Entonces, yo creo que Sarandino podía estar por fuera de una feria vecinal, donde se involucra a toda la gente que está haciendo cosas. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la nota. Bueno, seguimos adelante. Muchas gracias por los mensajes. Hola, buenísimo el programa. Chichi y René de San Gabriel, Departamento de Florida. Muchas gracias. Hola, estamos mirando el programa Paraje La Palma en Rivera. Lalo y Eva les escribe. Bueno, muchas gracias. Hola, te miramos siempre desde Ismael Curtina, Departamento de Tacuanembo, Mirte y Marcelino. Buenísimo el programa. Muchas gracias a esa gente. Desde Minas, Departamento de La Valleja, te estoy mirando. Muy lindo el programa. Lo felicito, dice. Muchas gracias. Muy bueno el programa. Lo estamos mirando desde Vergara, Departamento de 33. Saludos. Muchas gracias a la gente de Vergara. Salud, amigo. Daniel desde Rivera los escribe. Muchas gracias por el mensaje. Somos de Río Branco, Ciudad, Cerro Largo. Somos dos ancianos que nos gusta el programa, dice. Muchas gracias también a esa gente. Los felicito por el programa. Lo veo siempre por Visión Canaria. Los saluda María Estela de Cerrillos, Departamento de Canelones. Bueno, muchas gracias por tantos mensajes. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Hay mucho para compartir en lo que resta de este programa. Y esta vez se nos dio. La veníamos peleando ahí y se nos dio. Por lo menos el orgullo mío que queden conforme ellos, que son los que pasan trabajo y eso con los animales. Y bueno, y yo que los apoyo ahí. Y bueno,